¿Senadora, nos permite un momento? ¿Senadora? ¿Senadora? No, 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 vamos a pasar. Luego nos vemos. Hoy ya no hubo tantas críticas como ayer. La autoridad no se ha pronunciado, no ha dicho nada. Tampoco ha habido mucha gente que salga a apoyar, a respaldar a estas tres personas que claramente están recibiendo dinero. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Regresamos al tema al final del programa.